100 preguntas en 5 minutos, el tag que han hecho todos los youtubers, lo han hecho youtubers cristianos y seculares, youtubers altos y bajitos, youtubers mexicanos, argentinos y ucranianos, lo han hecho todos los youtubers posibles, así que lo de David no se iba a quedar afuera hoy, 100 preguntas en 5 minutos, dale adentro. ¿Qué onda master? ¿Cómo estás? Soy David y muy bienvenido a un nuevo video. Como dije, vamos a estar haciendo este tag de 100 preguntas en 5 minutos, las preguntas las hicieron en la cuenta de Instagram de lo de David, arrolo de David, pueden ir allá a seguirme, son bastantes, creo que son un poquito más de 100 porque no quise dejar ninguna afuera. Lo único que te voy a decir es que si alguna de las cosas que fueron preguntando te interesa, como demasiado y te gustaría que hagamos un video y que profundicemos un poco más al respecto, puedes dejármelo acá abajo en la caja de comentarios. Che David, ¿podés hablar más sobre esto? ¿Por qué dijiste que sí o que no? Y bueno, abrimos la conversación de esa manera. Vamos a arrancar, pero antes de empezar quiero invitarte a suscribirte, subimos videos todas las semanas, estamos muy cerca de los 100.000 suscriptores, así que dale capo, dale, dale que no te cuesta nada. ¿Qué te cuesta? ¿Un suscriptor? Dale acá, activa la campanita, copate. Ahora sí basta de chachará, pongámonos serios, 100 preguntas en 5 minutos con nuestra invitada de honor, Sofi Linda, que está detrás de cámaras y no va a salir porque tiene fiaca. Y me parece muy bien. La fiaca es el principal motor de la gente exitosa. Dale nomás, Sofi. ¿Lo dan vuelta? Espero que sí. ¿Tuviste alguna adicción? Sí. ¿Sentís que Paulo Londra va por buen camino? Eh, no sé, creo que sí. Qué pregunto, o sea, tipo, no conozco a Paulo Londra. No vamos para saber. ¿Se vienen más colaboraciones? Sí. ¿Te gustan las matemáticas? Me gustan mucho las matemáticas. ¿Dejarías de ser cristiano? No. ¿Sos cristiano pentecostal? Eh, sí. Se viene una picante. Ok. ¿Sos virgen? No. ¿Te cabe mal algún youtuber? No conozco... No, no, no. No me cae mal ninguno. Creo. ¿Querés tener hijos? Sí, por supuesto. Quiero tener hijos. Quiero tener... ¿Cuántos hijos quiero tener? Ah... Quiero tener tres. Pero lo vamos a discutir más adelante con Sofi Linda. ¿Te harías vegano? Sí. ¿Te gustó el nuevo tema de kiosco? Me gustó mucho. ¿Te costó mantener la virginidad antes del casamiento? Eh, sí, un montón. ¿Te gustaría tener hijos? Ya dije que sí. ¿Cambiarías algo de tu pasado? Creo que lo que hiciste en el pasado es lo que te llevó a ser quien sos hoy. Así que no, no creo que cambie nada del pasado. ¿Aguante Olimpia? Aguante Olimpia. Me cae bien Olimpia. Aunque nos gana siempre a los bosteros. Es un equipo Paraguay Olimpia. Siempre le gana a Boca, pero me cae bien. Es el copero de allá, de Paraguay. ¿Te gusta el fútbol? Me encanta el fútbol. ¿Te gustó tu prepa? No sé qué es la prepa. ¿Te gusta el asado? Me encanta el asado. De hecho, perdón, el asado es lo que me está haciendo difícil ser vegano. Pero bueno, seguimos. ¿Tienes mascotas? Tengo a mi maravilloso gato Pelusa. ¿Tenías un trabajo estable y una casa antes de casarte? Casa no tuve, ni tengo. Alquilamos y trabajo estable sí tenía antes de casarme. ¿Alguna vez pensás reaccionar a alguna entrevista de Messi? Saludos, crack. Nunca pensé reaccionar a ninguna entrevista de Messi. Sí pensé reaccionar al debate presidencial. Eso sí, pensé como transmitir en vivo reaccionando al debate. Pero no da, me parece. No, no lo pensé. ¿Has visitado México? No visité México, me gustaría en algún momento. ¿Harías un video creando tus propios memingos? No, no haría memingos para empezar. Haría memes, porque me gusta hablar con propiedad. Y no, no haría un video haciendo mis propios memes. ¿Eres bautista? No. ¿Me ayudás con un problema? Sí. ¿Escuchás música secular? Sí. ¿Es posible perder tu idóneo? Sí, claro que sí. ¿Dudaste alguna vez de Dios? Sí, muchas veces. ¿Sos vegano? No. Hola. Hola. ¿Te gustaría reaccionar en unos de tus videos? ¿Idolatría creyente 7? Bendiciones, bro. No tengo la más pala idea de lo que acabo de preguntar. ¿Te gustaría llegar al millón mañana? Sí. ¿Has visto la rosa de Guadalupe? Sí, la vi con el demente. ¿Tardaste mucho en conquistar a Sofía? Tres meses. ¿Te gustaría conocer Israel? Me encantaría conocer Israel. ¿Te gustaría tener hijos el año que viene? No. ¿Te gusta el Fernet con coca? Me gusta el Fernet con coca. ¿Te gustó Proyecto W? Me encantó Proyecto W. Me encantó. ¿Tuviste diarrea alguna vez? Tengo diarrea muy seguido, lamentablemente. Muy seguido. Muy, muy. Más de lo que debería tener un ser humano normal. ¿Te hiciste pis encima? No tengo recuerdo. Creo que una vez en el jardín, pero no estoy seguro. No tuve muchos problemas con el cuantener. O sea, sí, pero no encima. Como que siempre llego al baño. Como que no tengo problema con eso. ¿Mentiste en alguna de estas preguntas? No. ¿Saliste con otra chica antes de Sofi? Sí. ¿Instagram o Twitter? Hoy te diría que Twitter. Me divierte mucho más Twitter. Me gusta más. Instagram siento que es todo el tiempo lo mismo. Y lo veo muy poco genuino, muy poco real. Siento que en Twitter la gente pone lo que piensa y no le importa nada. Me gusta. ¿Dejarías tu canal de YouTube por un millón de dólares? ¿Por cuánto? Un millón de dólares. No, no lo dejaría. Me van a matar, pero no lo dejaría. ¿Te gusta la mente agranizada? Ah, es una pregunta eso porque no puedo entender que a alguien en el mundo le guste la menta agranizada. Es pasta de dientes la menta agranizada. No te puede gustar nunca. Siguiente. ¿Vas a hacer una juntada en el 2019? No. Si hacemos, la hacemos en 2020. Sí la hacemos. ¿Odiás a alguien? No. ¿Haces algún deporte? Juego al fútbol y corro. ¿Vendrías a Chile? Sí, obvio, si me invitan. No sé por qué tardé tanto en responder esa pregunta. Creo que me colgué pensando otra cosa, pero sí, obvio. ¿Probaste la merca? No, nunca probé la merca. ¿Probaste alcohol? Bendiciones. Sí, por supuesto. ¿Has podido leer la Biblia en un año? No. Y lo he intentado muchos en eros y nunca progreso. Sinceramente, ¿te gusta la vida de casado? Me encanta. Altamente recomendable la vida de casado. Te la recomiendo a vos, Marta, que me estás viendo en una quinta de Granbur. Casate, Marta. Y si sos Marto también, porque esto no es una cuestión de género, obviamente. Inclusivos. ¿Leíste toda la Biblia? Yo creo que sí. No lo tengo chequeado, pero estoy bastante seguro que sí. Creo que me debe faltar algún libro. Viste, como se rajan la nariz parece que mienten, pero no, no estoy mintiendo. Creo que me debe faltar algún libro del Antiguo Testamento ahí perdidito, pero estoy bastante seguro que he leído todo. ¿Habías un gameplay? Sí, lo estoy pensando, pero no sé de qué todavía. No juego a nada, tengo que jugar para hacer un gameplay primero. ¿Te gustan las películas de Adventure? No, la verdad no las vi todas. Creo que de las veintipico que son de Marvel, habré visto seis, ponele. Y me gustó una, nada más. ¿Te gustaría hacer el sketch en tu canal? Ya hice en un momento y no, no me gustaría hoy. No quiero hacer sketch. ¿Robaste alguna vez? No. ¿Te gusta el mate? Me gusta el mate, mucho. Me encanta tomar mate. Santi Yolo dice, ¿me mandás un saludo? Ja, ja, arre. Bueno, saludos para Santi Yolo. Ja, ja, arre. ¿Crees que en algún momento vas a llegar al millón de subs? Yo lo creo. Y lo declaro. Arre. Bueno, gracias por declararlo. Yo creo que sí y vamos a trabajar para eso. ¿Un canal de YouTube con Sofi? No, no por el momento. Creo que es una buena idea y estaría bueno y lo he pensado más de una vez, lo hemos charlado. Pero no, no es el tiempo, creo. Y no sé si habrá tiempo para esto en algún momento. ¿Alguna vez has pensado que Dios no te escucha? Sí, muchas veces. ¿Estarías dispuesto a misionar en algún país donde esté prohibida la palabra de Dios? Si Dios me manda, sí. ¿Tuviste alguna etapa de bajón o rebeldía espiritual? Ah, sí, pero no sé si... Creo que sí, pero no es como esa marcada que tipo, no sé, odias la iglesia y te vas y no volvés y estás en la tuya. No sé si me pasó exactamente eso, no sabría contestar. ¿Te gustaría ser cantante? Me encantaría, de hecho soy un cantante frustrado. Tuve como tres bandas de chico, escribí muchas canciones, pero el Señor no me ha bendecido con el don del canto. Y la pubertad no me favoreció en nada. El cambio de voz me dio un hermoso bozarrón de macho pecho peludo, pero me ha quitado la capacidad de entonación. De hecho voy a cantar algo para ustedes. ¿Qué te pareció la canción de Kiosco? Me gustó. ¿Harry Potter o El Señor de los Anillos? Harry Potter es del diablo, El Señor de los Anillos. ¿Por qué? ¿Eres apegado a tu familia? Muy. ¿Algún día vendrás a Guatemala? Si me invitan, puede ser. ¿Imaginaste que te ibas a casar de joven? Siempre me quise casar joven. ¿Has venido a México? No, no, no vine nunca a México, nunca me invitaron, nunca fui. ¿Has perdido la fe alguna vez? ¿La fe, la fe como de dejar de ser cristiano? No, sí ha habido momentos que creí más y momentos que creí menos, momentos con más y menos fe, pero no, nunca la perdí la fe. ¿Cómo te cae Maddy? Una genia, me cae súper bien. ¿Colaboración con Edia? Ya colaboramos con Edia y estuvo genial, acá les dejo el video para que lo vayan a ver y podría ser en un futuro, no hablamos, pero podríamos hacerlo tranquilamente. ¿Escuchar música secular está mal? Creo que no, hice un video sobre eso. ¿Volverías a leer la Biblia completa? Me encanta porque volverías a leer la Biblia completa, o sea, ya asumen que yo ya la leí completa, ¿no? Me encanta que me tengan ahí tipo tan arriba como tan espiritual. Sí, creo que tenés que leer la Biblia seguido, tipo si sos cristiano, entonces obvio que sí. ¿Recomendarías Joker para verla? Nunca fui a ver el Joker Hawker, lo quiero ir a ver, después que lo miro se los recomiendo, o no. ¿Más análisis a fila 9? Sí, ¿por qué no? De una. ¿Dudaste de si verdaderamente Dios te eligió? ¿Sabés que sobre eso nunca dudé? Dudé sobre otras cosas, pero sobre eso no. ¿Cristiano o Messi? Y siempre cristiano, porque amo a la iglesia, ¿no? Seguimos a Cristo. No, mentira, Messi porque es argentino, pero no me gusta Messi. No quiero hablar de eso, es para que sepan que no. Riquelme, Cristiano o Messi, Riquelme, ahí está, esa es mi respuesta. ¿Te gustan los tacos? Me gustan los tacos, igual no probé muchos, los que probé me gustaron. ¿Alguna vez tuviste miedo a la oscuridad? Sí, cuando era chiquito, hasta los 20 años, fue, no. Creo que cuando cumplí 12 se me fue más o menos, pero sí, sí. ¿Te gusta el pan? Me encanta el pan. ¿Te dan miedo las alturas? No. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos? ¿Visitarías Villa María Córdoba? Si me invitan, pues claro que sí. ¿Cantante favorito de música secular? No, no, no sé si tengo uno favorito, como alguien que soy fan. Creo que no, no te podría decir alguno. ¿Jugas fútbol? Por supuesto que sí. ¿Te gusta la lluvia? Me gustan más los días de sol. ¿Te acordás cuando rapeaste en el baño con el chico? Sí, me acuerdo, hicimos una buena batalla, estuvo copada. ¿Planeás vivir de YouTube? Estamos orando por eso. De hecho, en un futuro les voy a contar algunas cosas que ustedes pueden hacer si también quieren sumarse a lo que es el proyecto de David, como para colaborar y que esto pueda ser algo más de tiempo completo y dedicarle mucho más energía, mucha más calidad, poder invertir en mejores equipos. Así que es algo que estamos justamente orando para que se dé, si es parte de la voluntad de Dios. ¿Escribirías un libro? Sí, quiero escribir un libro. David, esta es la última pregunta. ¿Sacarías un tema? No sé, me encanta el rap y siempre me gustó escribir, pero no siento que tenga el talento ni tampoco las ganas de practicar para hacerme talentoso. Entonces, para sacar algo medio pelo, ya creo que hasta la altura no. ¿Eso es todo? Eso es todo. Qué genio. Un aplauso para Sofi que estuvo ahí. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Si el video les gustó, denle click al botón me gusta que está acá abajo. Si hay alguna de las preguntas en las que les gustaría profundizar, pueden dejarlo, como dije antes, acá en la caja de comentarios para que hagamos un video más detallado hablando sobre estas cuestiones. Y nada, mi nombre es David, muchísimas gracias por verme y no se olviden que Jesús los ama mucho y que yo también. Hasta la próxima. Chau.